Música Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes En este tabernáculo Del pasillo Este pasillo Que es un pasillo para mi Serrano Este tiene todas las armonías De pasillo serrano Para mi Se llama arupos florecidos en agosto Porque en agosto cuando florece este agusto De flores fucsias Y flores Blancas Y que cuando Andas cambiando los cachos por ahí Siempre lo ves en todos lados Me salió No fue perfecto Pero bueno Está muy lindo Y sabes que nos Lleva a pensar Que en la nueva línea De compositores de pasillo Porque conservando El ritmo del pasillo Tu puedes utilizar otras armonías Sí Usamos otras armonías Exacto Y está allí Sabes que La estructura de las armonías Pero Mi hijo Bueno Ustedes son mis hijos Que no vinieron Gracias ¿Cuántos pasillos tiene compuesto? Dos Dos Realmente dos Dos Tres Con el Escanarejo el ritmo del pasillo Sí Este Lo pensaba dejar para el final No Al final Puede ser Claro Deja que Deja que vaya El ritmo del efecto El ritmo del efecto El ritmo del efecto Pero ahí hay una copa Así El ritmo de la soma Porque él tiene un compañero musical Que ya mismo tiene que subir Ya Ya Este Me Ya juro que Siempre soy hecho el macho Y hecho el mucho Cuando voy a tocar Y no me No me preocupo Como te dije A la mesa A la hora de la comida Uno se sienta con cariño Con hambre Y Puro Es un Realmente un 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 rito Y la música también El escenario es un rito No tienes que Salir Con el Claro Sombrero Lo hizo mi copa El bandino No tienes que salir Pensando en la ropa que te has puesto Ni pensar en lo que la gente Piensa O a decir de ti El escenario es La familia Yo ya lo desnudo El escenario De hecho literalmente Ya lo he hecho Así que Pero hay una gran diferencia Entre Una multitud De dos mil, tres mil personas O cuatro mil Como has tenido Hace unas dos semanas Una multitud Aplaudiéndote En un barrio popular Justo Pensé en eso En un cenáculo Que has hablado aquí Te lo juro Por Dios Santo ¿Qué siente El artista? Te lo juro Por Cristo Santo Jesús Que hace un momento Estaba Pensando En Que La semana pasada Estaba cambiando Para cuatro mil personas Eso no tiene ninguna Eso no tiene ninguna Importancia Cuando Tienes A una sola persona Que te recibe Con cariño En el corazón Cuando alguien te aplaude Con cariño Y si no te aplaude Y lo siente Este La cantidad No 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 Significa Nada Sino Para el productor Para el músico Para mi Es muy importante Es Ustedes O cuatro mil O cuatro O cinco Son muy importantes Y fundamentales Para mi Realización Pero es un poco contradictorio Dices que eso No tiene ninguna importancia El gran público La multitud Lo que quieres A entender es que no cambia Tu actitud Exacto No tiene ninguna importancia Como bien dicho Es sencillamente Otra Imagen De lo mismo Tu eres el mismo Para uno Y las personas Para mi son Lo mismo Así sea Diez O cinco mil O diez mil Es la misma Consideración Y el mismo cariño El respeto A veces no Porque siempre digo cualquier cosa Pero La honestidad Con la que yo recibo El cariño De las personas Eso nadie Me lo puede Poner en tela de duda Por eso les digo Los quiero y gracias No tengo ninguna duda En decirlo Lo siento de todos los corazones Gracias por venir A ver Tienes un tiempo Un bajito Un bajito Un bajito A ver que no se escucha Este es un amigo Que en realidad es bombero Sirve el color de los humos Se lo regalé yo Este... Gente ahorita coronel ¿Qué es? Tenía un buen hombre Un buen hombre Un buen amigo Un buen amigo Que... La verdad es que no quise Invitar a todos los amigos Músicos Porque si no Era como... Íbamos a hacer mucho Sobre... Sobre ustedes Mejor así Nosotros Nomás Un poquito Estuvo bonito el pasillo Un aplauso al pasillo No sabemos Por eso repito Porque ni él sabe Nunca Me tiene terror Pero De verdad No sabía No sabía Cómo comenzar Las canciones Que me estuvieron dando vuelta Ayer Fueron canciones Que tienen Mucho significado Para mí Bueno, todas ¿No? Son como los hijos El más feo que nos hayan oído Estas canciones las compuse En Galápagos Y no sé por qué Quería comenzar con eso Había una... Hay una playa En Santa Cruz Que se llama Tortuga Bay Y ahí había una raíz Un tronco de grande Que... Soportó... Quién sabe cuántas mareas Cuántos... Cientos de años de marea Pero cuando la marea Retrocedía Retrocedía El mar retrocedía Uno podía caminar Hacia este Pedazo de roca Y estar al lado De... 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 Que no... Que no... Que va a tener que cambiar Con el tiempo Ojalá Y al... Se preparó Esta raíz Y se quebró Y se... Se murió Antes de eso Yo había compuesto Este tema Que era un poco Una analogía De... Que hacemos los padres Por los hijos Fin Espera retribución Estés... Bino... Est planos Estés... Comentrían C солí Se pueden cuidar Me lo hizo De... survja Csight No... Mín Viego tronco de madre te está haciendo Viego tronco está de desaparecer Viego corcovado por el tiempo Viego corcovado y sin aliento Arborreo silencioso que mañana no estarás Y la sombra que tú has contigo también sería Arborreo silencioso que mañana no estarás Y la sombra que tú has contigo también sería Viego corcovado Viego corcovado Viego corcovado del vivir, de soñar La ilusión que tú nunca tendrás Viego corcovado Viego corcovado Y el conforto a donde vivir, de soñar Música Cuánto y tanto trabajo te causó, cuéntalo, cuéntalo, por favor Viejo corcovado, por el tiempo, viejo corcovado y sin aliento Arbolio silencioso, que mañana no estarás, y la sombra que tú das contigo también Arbolio silencioso, que mañana no estarás, y la sombra que tú das contigo también Abilan, de soñar Viejo corcovado, viejo corcovado, arduel viejo corcovado, te irá Viejo corcovado, viejo corcovado, ardor viejo corcovado, te irá Viejo Corcovado Viejo Corcovado Amor viejo Corcovado Tú te irás Viejo Corcovado Viejo Corcovado Amor viejo Corcovado Tú te irás No te muerzo No te muerzo No te muerzo como que recién te vas a probar tómate otra copa porque ahí el viejo rapo de adentro de Héctor Napolitano me cogió en roja el sentimiento